Música Alfonsito y Abelardo eran dos chicos de barrio que formaron un dueto simplemente pacha el rato sus canciones eran llantos para niñas despechadas sus letrillas unos versos que por los pelos rimaban Alfonsito y Abelardo, Abelardo y Alfonsito no valían pa' estudiar y trabajar más bien poquito soñando con los besos de las fans en las galas componían sus canciones salpicadas con el ansia y se cumplió el sueño de los dos una buena canción con un estribillo potente le resolvió la vida del tirón si es que todos los tontos al final tienen suerte dicen que hasta ligan más ahora con lo feo que son Alfonsito y Abelardo se dejaron en el barrio la humildad y la modestia por motivos de mercado Alfonsito y Abelardo se olvidaron del pasado y de las promesas de ser siempre Alfonsito y Abelardo la vida por Miami, Colombia y Venezuela fue lo que originó que se les fuera en la cabeza Alfonsito se tiró a una sustancia arriesgada y Abelardo se tiraba todo lo que se encontraba menos mal que había billetes y contactos suficientes en la clínica alemana lo aceptan a cualquier gente que más da que ya no estén dijo Mari la follona si no paran de sonar en los coches de la fotellona y terminó el sueño de los dos con un tercer disco y de UVB de grandes éxitos no está extrañar la multinacional no entiende de arte ni de letras ni de sueños dicen que no digan ni de coña ¿qué le pasó? Alfonsito y Abelardo se apagaron de inmediato porque las estrellas no lucen en los barrios Alfonsito y Abelardo se cayeron del andamio donde las estrellas se estrellan con su pasado Alfonsito y Abelardo no, 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 no Abelardo y Abelardo y Argoncito Alfonsito y Abelardo Ay, lai, 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 lai Abelardo y Argoncito No, 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 no Alfonsito y Abelardo Ay, Abelardo y Argoncito Abelardo y Argoncito